Ok, mami está grabando un video. Vamos, empuje. Uh, Raquel está empujando. No puede empujar a Jordana. Jordana, tiene que levantar los pies, mi amor. Eso. Eso, levantar los pies. Le va a dar la vuelta al coche. Wow, bye, Rocky. Ok, ya casi nos tenemos que ir, pollitas. Un minuto. Rocky, ¿tiene que hacer pipi? Uh.